Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo En aquel tiempo cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor Las bienaventuranzas son un programa de vida fascinante para el cristiano. Quien se propone a vivirlas ha comprendido todo el Evangelio, pues en ellas se resume el mensaje de Cristo. Cada una de ellas se puede practicar plenamente en nuestra vida. Por ejemplo, si las vivimos aprenderemos a descubrir el valor del sufrimiento como una oportunidad de purificación y de unirnos con Cristo en la cruz. La pobreza de espíritu nos abrirá a Dios y a los demás. Nos empujará a ayudar desinteresadamente y a compartir lo que tenemos. La pureza de corazón nos permitirá ver a Dios en medio de las realidades de este mundo. La misericordia nos llevará a practicar la caridad y la solidaridad con los demás. La mansedumbre nos ayudará a vencer el mal con el bien, a buscar lo que une y no lo que divide, lo positivo y no lo negativo, a ser benignos y amables. Aquellos que han vivido las bienaventuranzas son los santos y todos estamos llamados a la santidad. Esta nos exige un esfuerzo constante, pero es posible alcanzarla, porque más que obras nuestras, es ante todo un don de Dios. En la medida en que sigamos a Jesús, también podremos participar de su bienaventuranza en el cielo. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Evangelio del Día y Comentario, con la voz del Padre Rodi Cantero, de los Franciscanos Todopoderoso. Amén.